DJ Valleza, siempre con la mejor música Y ahora vamos a bailar La danza Coyotes se para Con un bremito para allá Con un bremito para acá La danza Coyotes se a bailar Como un coyote que va a casar A arrasar presa y a gozar Y a gozar Y ahora vamos a bailar La danza Coyotes se para Con un bremito para allá Con un bremito para acá Agarra su venta y se baila Como un coyote que va a casar Agarra su presa y a gozar Y a gozar DJ Valleza, siempre con la mejor música 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 Música